Zamba de Mandinga, la virtud en Santiago de Estero, es un proyecto ganador del General de Hacera Audiovisual, del Ministerio de Cultura de la Nación. Y hoy es un proyecto que ya está en su etapa de finalización, de estraiga de máster a lo que es contenidos públicos, donde intervienen también en Canal de Encuentro, que no se va a emitir, digamos. Posiblemente la fecha, no sabemos si va a ser ahora para diciembre, o entre diciembre a marzo, se va a estragar ahí en un ciclo del General de Hacera Audiovisual, así que, bueno, es un documental que, bueno, soy el director y guionista es Fernando Galucci, el productor es Carlos Alberto Ejito, asistente de dirección Gustavo Caro, el director de fotógrafo Adrián de Toro, y el director de sonido Martín Ali, el protagonista es Eutero Melián de San Félix. Y bueno, el documental trata de eso, digamos, un poco lo que hemos escrito, después lo que hemos grabado y lo que hemos después editado, es un documental que cuenta un poco la influencia de la cultura afro, digamos, como la influencia afro en la cultura santequeña, donde encontramos con distintos administradores como José Luis Grosso, Carlos Bonetti, Luis Garay, Carolina Saganías, Esteban Vizuela, René Galván, y muchos más, digamos, que participan en el documental y lo que es la comunidad de San Félix, también, así que bueno, es un documental que tiene una entrevista de observación, y bueno, que toca los temas de nuestra herencia afro, de nuestra herencia cultural, en cuestiones que están por ahí ocultas, invisibilizadas, como son los mitos y leyendas, como son las creencias de la Salamanca, la música, la clave 6x8, o sea, octavos que nos lleva al tango, nos lleva a África, de la Chacarera, bueno, son distintas fotografías de músicos de jazz negros, Santiago del Estero, de la década del 40, bueno, un montón de cuestiones que creo que le va a gustar a la gente verde de Santiago del Estero, y más sobre todo, la que se auto reconoce como afrodescendiente, que somos un montón, digamos, en Santiago, así que esa es la idea, también es el reconocimiento negro, auto reconocerse y darse cuenta que uno es negro, porque eso es lo que pasa en Argentina, nosotros no sabemos qué ideas por razamos de África, de dónde venimos, somos un mestizaje también, de unos pueblos originarios, mucho también, entonces es como bastante complicado o decirse, saber si mi abuelo dónde era, si mi abuelo, y también la cuestión, por supuesto, del proceso de invisibilización, de un racismo que existe institucional, sistemático y estructural, digamos, que existe en Argentina, que hace que las personas por ahí no se auto reconozcan negras, digamos.